Hola, nos encontramos en el proceso de admisión matrículas 2015, Campus Concepción. Los invitamos a conocer las historias de nuestros nuevos matriculados. ¿Qué carrera te matriculaste acá en la universidad? En arquitectura. ¿Por qué la Universidad del Bío Bío? Sí, más que nada por el prestigio y porque es súper buena la universidad y sobre todo en esta carrera. ¿Por qué escogiste la Universidad del Bío Bío? Porque es la única pública y estatal. ¿Cuáles son tus expectativas acá de la carrera y de la universidad? Que voy a salir como una profesional integral, porque según lo que me han comentado los chicos que estudian la carrera que yo escogí, hay constante apoyo de los profesores y de los compañeros. Una prima estudiaba aquí, arquitectura igual, y tenía como buenas opiniones de esta universidad. Además, mi ponderación me beneficiaba en esta universidad, porque tuve buen puntaje en el ranking y en el NET. Por lo tanto, eso me beneficiaba. ¿Cuáles son tus expectativas de la carrera y de la universidad? Bueno, de la universidad, que yo pueda estar bien dentro de ella, disfrutar de, bueno, de aquí hay hartas cosas bonitas de la naturaleza, disfrutar de amigos, cosas así. Y de la carrera, disfrutar, bueno, a mí me encanta mucho la arquitectura, me gustan las construcciones y quiero aprender mucho de eso. ¿Por qué escogiste la carrera en la universidad del Bío Bío? Porque me han dicho que salen buenos ingenieros de acá, y voy al campo laboral. ¿Y cuáles son tus expectativas de tu carrera y de la universidad? Es que es muy buena la universidad, porque la carrera, como te dije antes, tiene harto campo laboral, y me gusta harto, por eso, yo estoy así. Igual, espero que, como se ve, que sea acogedora la universidad, porque de la carrera en sí, espero buenos docentes, más que nada. Yo soy UVB. 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 Y tú, ¿qué estás esperando? Motívate y ven a decir, yo soy UVB.